¿Qué es la protección civil? ¿Qué es la protección civil? Pero realmente un albergue grande donde la gente pueda ir, no lo hay. El mero centro es lo que está ahora sí que destruido, devastado, la iglesia, las tiendas que estaban alrededor, pero pues no. Apoyos que están mandando al pueblo de San Gregorio están siendo retenidos desde Xochimilco a la altura de San Marcos, en el pueblo de Santa Cruz y en Nativitas, argumentando que es ahí hasta donde pueden llegar y ellos hacen trasladar esos víveres. Pero eso es mentira, hay acceso directo, un poco dificultoso, pero el acceso es directo a este pueblo. Para el tema de apuntalar viviendas que se están a punto de colapsar, necesitamos polines, necesitamos clavos de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, clavos para concreto, necesitamos alambre recocido, pinzas, necesitamos generadores, generadores para poder alumbrar durante la noche o para poder usar herramientas, cierras, cierras para poder cortar la madera. Básicamente eso es lo que necesitamos para poder seguir apuntalando y que alguna vivienda no se pueda venir abajo. Esta parte que te estoy mostrando era un pequeño museo que un señor de aquí del pueblo tenía, donde tenía algunos libros que hablaban del pueblo, era nuestro pequeño acervo cultural lo que teníamos aquí. Y como puedes ver, pues totalmente se colapsó. Obviamente también es una vivienda ya vieja, de hace muchos años, estaba construida con adobe, pero aquí perdimos todo nuestro acervo cultural, el poco acervo cultural que nosotros tenemos del pueblo. Se genera exactamente un bombardeo de cuestiones en las cuales nos dicen que tenemos que esperar a la protección civil que venga a hacer el peritaje. Ya son dos días, no ha llegado, la máquina quiere derrumbar. Me informaron que si derrumba, protección civil no se hace cargo. Entonces es una serie de cosas que no entendemos. Solicitamos que sean certeros, que sean precisos con esta información y no creen más incertidumbre después de todo lo que tenemos aquí. Nos sentimos confundidos, desesperados y no sabemos que sea en realidad. Como pueden ver, es derrumbe, o sea, la casa se tiene que tirar a fuerzas. Toda la estructura está dañada. La parte del segundo piso de aquí está cargada por este castillo. Nada más, los albañiles vinieron y apuntalaron. Estamos en un hilito de que esto se derrumba.